Comadre, ¿tú no te habrás escapado? ¿Cómo dices eso, Sarita? A mí me dejaron libre. Florcita, qué lindo lo que dijiste de tu mami. No sabía que ella ya no estaba más con nosotras. Lo siento. Ah, sí. Necesito encontrar a mis hijos. Dios, debo encontrarlos, pero no sé cómo empezar, Sarita. Pero ya viene el Día de la Madre y he estado pensando que no me gustaría que mi hijo quedes casi en conocer a su abuela. Mario, hemos hablado de este tema un montón de veces. Y tú sabes que para mí esa persona es como si no existiera. Que en razón a su avanzada edad, por dolencias que la aquejan y el continuo riesgo a que se ve expuesta a su vida, la solicitante cumple con los requisitos establecidos en los literales B y D del artículo 22 de la resolución ministerial para la concesión del indulto por razones humanitarias. Estando a lo acordado, se resuelve conceder el indulto por razones humanitarias a la interna del establecimiento penitenciario de Lima, Chávez García Margarita. Regístrese, comuníquese y publiquese. Lima, 7 de mayo del 2012. Lili, sí, en la cocina te he dejado la lista de tareas que tienes que hacer hoy. Por favor, al mediodía vas al supermercado y cuando termines me llamas. Ah, y dile al señor que voy a llegar a comer tarde, que por favor me espere. Aló, aló, ¿se encuentra Juan Carlos? ¿O Florcita? ¿Quién? No, el señor que vivía antes acá ya murió. ¡Ay! ¡Amiris! ¡Amiris! Aquí está, tú de eso, apréndelo todo y todo. Amiga, ya pues. Mira, ¿por qué no dice la verdad? La verdad te hará libre. Me encanta decir eso. Sabes perfectamente que no quiero hablar de ese tema. Así que por favor no me molestes, ¿ya? Pero amiga, mira cómo te entiendes. Toda cansada, amalgada. Vamos. Dame caso. Busco un clóset donde imitarte, ¿ya? ¿Un clóset? ¡Ay, me quemo! Pero igual, ya. Me meteré a cualquier clóset si quieres. Pero igual... ¡Ah! Igual, aprende tu texto, ¿ok? Nos vemos. ¿Aló? ¿Aló, Sara? ¿Quién? Sarita. Sarita. Soy yo. Margarita. Margarita, tu vecina. Sí. La que tenía dos hijitos y que jugaban con tu hijita. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Porque es verdad que madre solo hay una. A mi ángel guardián... ...que está en el cielo. Le deseo feliz día, mamá. Ay, virgencita. Ayúdame a encontrar a mis hijos. Ayúdame, virgencita. ¿Y qué tal, Mario? ¿Qué prensa el domingo? Vi de la madre, con mi mujer y con mi hijo. Nada, bacán. Pero, ¿y tu mamá? ¿La vas a ver? No. Mi mamá... ...se murió hace años. Oye... Ay... Sorry, que... ...torpe de mi parte, no tenía la menor idea. Ah... Pero sales con tu esposa. Y con mi hijo, claro. Ah, bien. ¿Y le has comprado algo? Vas a... Perdón, señor. ¿Entendría usted una moneda? Estoy perdida y... No, no tomo nada. Disculpen. Perdón. Amor, el domingo es el día de la madre. Sí lo sé. Sí lo he pensado. Ay, Mario, tu mamá merece una oportunidad. Y Ariel tiene derecho a conocer a su abuelita. Laura, no quiero problemas con mi hermana. No quiero escándalos ni cosas feas. Por fin me estoy llevando bien con ella, ¿entiende? Mario, Flor ni siquiera conoce a Ariel. Y tú no hablas con ella nunca. Ariel, oye, ven. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo te fue? Ven, vamos, vamos. Ah, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Aló? ¿Qué raro? ¿Qué habrá sido? Virgencita, ¿y ahora qué hago? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no. Ah, no... ¡Gracias! ¡Gracias! Mi bolsita, mi bolsita ¿Dónde está mi bolsita? Dios mío, me la han robado Me han robado mi bolsita Me han robado mi bolsita ¡Ay, ahora qué hago! ¡Ay, ahí tenía el número de la Sara! ¿Quién me ha robado, Dios mío? ¿Quién? ¿Dónde están? ¡Ay, Dios! Virgencita mía, Dios mío, ¿qué hago ahora? Niñita, niñita, por favor ¿No han visto a alguien que me ha robado una bolsa? No, 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 señora No la vieron, no han visto a nadie Virgencita mía, ¿qué puedo hacer? ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué voy a hacer ahora? Allí tenía todo Ya no tengo nada, virgencita Te lo ruego, ayúdame Mis, lo que grabaste ayer Sale desde hoy al aire Uy, me siento tan emocionada Qué buena ¿Qué era esa? En media hora En media hora te busco, ¿ya? Te busco y te llevo al set Ya, 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 ya Virgencita. Necesito tu ayuda. He perdido mi última esperanza para encontrar a mis hijos. Me robaron mis cosas. Virgencita, ayúdame, por favor. Necesito encontrar a mis hijos para pedirles perdón. ¿Tú puedes ayudarme, Virgencita, por favor? Estoy tan sola. Y eso ha sido todo por hoy. Los espero a las 7 en el próximo programa. Buenas noches. ¡Listo! ¡Corte! Florcita. Qué lindo lo que dijiste de tu mami. No sabía que ella ya no estaba más con nosotros. Lo siento. Ah, sí. Gracias. Permiso. Sí. Flor. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué milagro. Oye, tenemos que vernos, ¿no? Quiero conocer a Ari, hablar contigo. Sí. Yo también estaba pensando un montón en ti. ¿Qué te parece si comemos hoy? Abuelito, ¿se siente bien? Sí. 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 Estoy bien. Gracias. Solo que estoy un poco desorientada. No se preocupe. Hace un poco de calor. Más bien, tengo un poco de jugo y un poco de pan. No se ofende, pero si quiere lo puede tomar. No, no. Gracias. ¿Está bien? Estoy bien, sí. Sí. Gracias. 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 Mi papelito. Mi papelito. Gracias. Gracias, virgencita. Yo sabía que tú me ibas a ayudar. Mi papelito. Mi papelito. Hola ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Zara? ¿Zarita? Soy yo, Margarita Tu vecina ¿Margarita? ¡Ay, Margarita! ¡Zarita! ¿Cómo estás, Sarita? Estoy libre Margarita, comadre ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¡Zarita! ¡Zarita! Estoy afuera Pero No tengo dónde ir Margarita Vente para acá Te doy la dirección Apunta, apunta, Margarita Mira, toma una combi Y vente para acá No, no Dime nomás Dime, dime No tengo dónde apuntar Pero tú dime Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cerita Hola, mi amor Hola, mi vida ¿Qué tal tu día? Bien Un poco cansada Nomás Ah, le dije a Mario Que venga a comer hoy Me alegro mucho, Flor La verdad es que ustedes Tienen mucho de qué conversar Para, para, para Para, para Para, para Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Es que no tengo plaza Me robaron Bueno, gracias No se preocupe Suba nomás Gracias No se preocupe Gracias Vamos, vamos Viva, viva la señora Viva la señora Viva la pisa Vamos, vamos Lleva Toma Ay, gracias hijita Gracias Julita ¿Te acuerdas de Margarita Mi amiga La que metieron a la cárcel? ¿Qué? ¿De qué habla? De la mamá de Flor Pues, hija Flor No entiendo No entiendo ¿Te llamó de la cárcel? Ella ya salió Y está viniendo para acá Porque no tiene dónde ir Ay, pobre ¿Y cómo así salió? No sé, hija A ella le dieron muchos años Yo me acuerdo No entiendo ¿Y por qué fue que la metieron a la cárcel? Ella no tuvo la culpa Y su marido era un bueno para nada Ella solo quería cuidar a sus hijos Y no tenía plata Y se juntó con este narcotraficante Mira, y estoy segura Que él amenazó Que si no hacía eso, mataba a sus hijos Si no hacía qué Eso pues, hija Mandar la droga al exterior Por favor Ay, Rosalita Margarita Rosalita Y me acabó Ah Y me agarRE Gracias Go Bu 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 No sabía dónde te habías mudado Ay, mira Ella es Julia, mi hija, ¿te acuerdas? Claro, claro que me acuerdo Recuerdo cómo jugaba con mi hija Florcita Saluda, hijita ¿Cómo estás, señora Margarita? ¿Cómo estás, hijita? ¿Comiste algo? Sí, gracias ¿Me puedes prestar tu baño? Sí Julita, ayúdala, señora Sí, por aquí Gracias Gracias No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Comadrita, siéntate aquí Sí, gracias Gracias, gracias, comadre Sírvase Oh, no ¿Cómo se molestan tanto? No debieron hacerlo Sarita, no sé cómo agradecerte tantas molestias Ay, comadre, pero si ves ninguna molestia Silente, silente Sí Bueno Cuéntanos ¿Qué pasó? Me dejaron libre ¿Te dejaron libre? ¿Pero cómo así, comadre? Bueno, por los indultos ¿Y yo qué cosa hacía allí? Solamente estaba ocupando otro sitio más allí, Sarita Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo ya soy una mujer vieja, ¿no? Comadre ¿Tú no te habrás escapado? ¿Cómo dices eso, Sarita? A mí me dejaron libre Ya me queda poco tiempo Ay, no, no digas eso, comadre Mira, ahora que estás libre ¿Qué cosa quieres hacer? Madreta Lo que yo más quiero en este mundo es Encontrar a mis hijos Pero no sé cómo hacerlo Tú, tú no has oído nada de ellos Sé que su padre murió, pero Pero, por favor Tú tienes que saber algo Haber oído algo de ellos ¿No? Tú, tú, hijita, dime No, no has sabido nada de Florcita No, no has sabido nada de ti No, no has sabido nada de Florcita Sí, no tendrán No, 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 en el canal Sí, no, no, en el canal Qué t xiared Sí, cómo potений No, no, en el canal De hecho, hay otros proyectos, pero todavía nada concreto. Me parece genial. Yo sigo en las mismas, trabajando en la oficina. Pero por lo menos uno de nosotros hace algo divertido. Flor, yo sé que no te gusta mucho hablar de ese tema. Pero ya viene el Día de la Madre. Y estaba pensando que no me gustaría que mi hijo crezca sin conocer a su abuela. Mario, hemos hablado de este tema un montón de veces. Y tú sabes que para mí esa persona es como si no existiera. Mira todo lo que nos ha hecho. Para mí está muerta. Perdón. Mario, perdón, pero es que... Tú sabes cómo me ponen estas cosas. Aquí tienes, comadre. Aquí vas a estar muy bien. Este sofá es muy cómodo. Gracias, Sarita. Dios te bendiga. Bueno, tienes que descansar. Porque mañana nos encargamos de buscar a tus hijos. Sí. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Hermano, no quiero que nos alejemos. Al contrario, quiero... Quiero pasar más tiempo contigo. Que estés cuando nazca mi hija. Que pare con su primo. Pasar más tiempo en familia. Yo también quiero lo mismo. Escúchame, yo me voy. Me despides de Alberto. Gracias. 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 Muchas gracias por la ropita, Sarita. Gracias. De nada, hija. Sarita. Tengo que confesarte que es algo muy urgente lo que yo necesito ahora. Necesito encontrar a mis hijos. Debo encontrarlos, pero no sé cómo empezar, Sarita. No sé quién me puede orientar. Me he encomendado a la virgencita. Todo va a salir bien, comadre. ¿Algo se nos tiene que ocurrir? ¿Buscaremos a algún vecino? No sé. ¿Algo se nos ocurrirá? Ojalá. Hola. Buenos días. Buenos días. Come algo. En este Día de la Madre, a todos los que la tienen cerca, díganle cuánto la amo. Porque es verdad, madre, solo hay una. A mi ángel guardián en el cielo, feliz día, mamá. Les deseamos un feliz día a todas las mamás. Esa era mi hija. Sarita, esa era mi hija. Sí, Margarita. Flor, tu hija, ahora es famosa. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Sí, Margarita. Entonces, entonces, entonces ustedes saben dónde está. Ustedes saben dónde vive. Ustedes me pueden llevar, ¿verdad? Me pueden llevar donde mi hija. No pueden hacer. Hija, ¿tú sabes cómo llegar a ese canal? Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te lo voy a mandar ya? ¿Qué pasa? Y eso ha sido todo por hoy. Los espero a las 7 en el próximo programa. Buenas noches. ¡Listo! ¡Corte! ¡Cinco minutos de descanso! Amiguis, te están buscando a la recepción. ¿Quién? Eh, es mejor que vayas. Ay, pero no entiendo. ¿Qué pasa? Vamos, amiga. Ven. Ay. 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 a esta mujer. Hijita, soy yo. Estoy libre. No la conozco. Chao, Clara. Disculpen, me voy a mi camerino. ¿Floro? Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Cómo les fue? No tan bien. Ay, comadrita, ¿te sientes bien? No, deberías tomar algo por esa cosa. Mi hija no me quiere, Sarita. Por eso te quería pedir, por favor, si me podías tener una noche más en tu casa. Mañana ya veré qué es lo que hago. Todo el tiempo que sea necesario, comadre. Mira, tranquilo. Tranquilízate, tranquilízate, que te voy a preparar un tecito. ¿Qué pasa? Esto es para ti. ¿Qué es esto? Mar, no me preguntes cómo es que mi mamá está afuera. No sé si salió, si se escapó, no lo sé y no me interesa. Solamente te he llamado para darte eso. ¿Haces todo con mi mamá? ¿Mi mamá está fuera de la cárcel? Mario, yo no puedo hacer esto. Y perdón, pero me tengo que despertar mañana temprano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, comadrita Tiene que hacer algo con esa tos No, 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 Cerita, no Es una tos normal Ya se me pasará Ay, pero comadre, ¿a dónde va a ir? Quédese un tiempito más Después que las cosas mejoren, se irá No No, Cerita, no Ya no quiero abusar de su confianza Ya me las arreglaré No sé cómo, pero ya me las arreglaré Ah, comadrita Usted no hay ninguna carga ¿Para qué estamos las amigas, ah? No, amiguita querida Ya he abusado mucho de su confianza Yo me voy Pasa, hijito, pasa A los años, hijito Usted, no, y ella Tengo que ella esté equivocada Una tiene que dejar sufrir Una tiene que dejarse Pégame a su madre Acuérdense de ella cuando su... Mami Hijito 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 Perdona No, no, no Perdona Perdóname tu a mi mamá No, mamá Perdóname 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 Tú, 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 mi amor Tú Tengo que decirte algo He tomado la decisión Espero que me comprendas Pero me voy Pero me voy Perdóname tu a mi mamá Perdóname tu a mi mamá Perdóname tu a mi mamá Y perdonarla No es tan fácil, Alberto A mí todo lo que ha pasado me ha hecho muchísimo daño Y tú lo sabes A mí y a Mario Nuestros amigos se desaparecieron Había gente que nos miraba con lástima Y todo por su culpa Por su culpa Por meterse con ese idiota Es que yo no entiendo No entiendo qué Qué clase de madre Le hace algo así a sus hijos Arriesgarse de esa manera La agarraron con drogas Sí Yo ya sé todo lo que me cuentas Pero ya pasaron muchos años, amor Les están dando una última oportunidad Tu mamá ya es mayor Date cuenta Date cuenta ¿Quién era? Mario Piénsalo, mi amor Tienes que aprender a perdonar Tienes que aprender a perdonar Yo sé que es difícil Pero tienes que hacerlo Tienes que meter a perdonar Tienes que tener que estudiar Tienes que aprender a perdonar Tienes questick Tienes que vivir ¡Gracias! Virgencita querida, una vez más te pido tu ayuda, por favor, haz que mi hijita me perdone, haz que Florcita me comprenda. Tú sabes que yo no puedo ser feliz si no tengo a mis dos hijos conmigo, si no están conmigo, quiero que me perdone, que me comprenda, te lo ruego, haz que finalmente pueda estar con mis dos hijos. Ya he sufrido bastante, Virgencita, ahora, ahora necesito a mi hija Florcita, por favor, haz que su corazón se abra para mí también, yo le voy a pedir perdón, la entiendo, le hice mucho daño, yo lo sé. Yo sé que eso no es fácil para ti, pero si yo pude perdonar, no sé, creo que tú también. ¡Gracias! 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 Perdóname, no, perdóname a mi mamá. ¡Gracias! 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 Gracias a Dios pude escuchar el mensaje de mi hermano y reunirme con mi mamá. La verdad de por qué había salido de la cárcel la supimos algunos meses después. Le habían concedido un indulto porque tenía un cáncer terminal al pulmón. Murió un 10 de septiembre. Ella nunca dijo nada para no preocuparnos pero sé que sus últimos meses fueron los mejores y nos enseñó a unirnos como familia. Todos los días rezo y agradezco al Señor por la fe de mi mamá y por el ángel que quedó conmigo. Mi niña, a la que llamaré Margarita. Hace seis años me descubrieron un cáncer al útero. Ya no era operable porque era estadio B. Era de seis centímetros por seis centímetros. Lloré a mares porque uno se aferra a la vida, ¿no? Sobre todo si uno tiene motivos por los cuales quiere seguir viviendo. Y no podía parar de llorar. Entonces se me acerca una señora de pelo cortito. Y yo estaba arrodillada y me tocó el hombro y me dijo ¿Por qué lloras? Me dijo, no te va a pasar nada. En verdad que todo te va a ir bien. Toma esa estampita, me dijo. Rézale a él, me dijo. Seguí llorando, ¿no? Al final la veo ahí atrás. Entonces me acerco. Le digo, usted siempre viene acá. Dice, sí, todos los días a la misma hora. Al tercer día volví a ir. Nunca más la volví a ver. Nunca. Nunca. Yo creo que esta oración me ayudó muchísimo. Muchísimo. Mejor dicho, me hizo el milagro, ¿no? Y el milagro final fue que... No lo podían creer que yo haya sobrevivido. Él no tengo nada. En ninguna parte del cuerpo. Gracias a Dios. Gracias.